Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general Disculpad si se oye un ruido extraño, ¿vale? Es el ventilador Si no lo pongo, me aso, me derrito Por lo cual, lo siento, pero lo tenía que hacer Qué ganas tengo de que se vaya el verano y eso que acaba de comenzar Pero vamos al turrón porque viene realmente calentito el vídeo Estoy seguro de que recordáis quién es Iturralde González Ese maravilloso ex-árbitro que colabora a día de hoy en Carrusel Deportivo Y que cada vez que puede ataca al Real Madrid Al Real Madrid y a su televisión Y es que es un viejo conocido, ¿no? Es un viejo conocido De hecho, en su palmarés tiene el peor ratio entre victorias y derrotas de nuestro club Uno de los árbitros que más ha perjudicado al Real Madrid sin lugar a dudas Y de hecho, os voy a traer un vídeo de Real Madrid Televisión Que, bueno, salió en su día cuando explotó el caso Negreira Que voy a volver a recordar aquí Y no solamente eso, sino declaraciones que ha dicho Afirmaciones que ha lanzado en pleno directo Y una prueba del polígrafo Que si ya de por sí nos hacía dudar Eso, bueno, lo termina de hundir Como bien sabéis, ayer por la tarde subí un vídeo, otro vídeo más del caso Negreira Donde la jueza, ¿no? Rechazó por completo al Barcelona, ¿no? La posibilidad de ser o de presentarse como acusación, ¿no? Y además le pedía unas cajas que mostró en la famosa rueda de prensa Llena de informes Que palo se va a llevar cuando vea las cajas vacías O lleno de tickets del KFC Pero, aparte de eso, hubo una cosa que se pasó por alto Y es que os lo voy a poner por aquí, ¿de acuerdo? La jueza ha pedido al CTA un listado de los árbitros de primera y segunda Desde el 2010 Para comprobar si recibieron algún pago de Negreira La Guardia Civil ha encontrado una decena de sociedades más Vinculadas a Enriquez Negreira Y su hijo Claro, ¿quién estaba, no? En ese momento como árbitro Y Turralde González Cuando salió la noticia rápidamente los focos, ¿no? Se abalanzaron sobre él Y no respondió de la mejor manera Y Turralde está nervioso Como diría Quillo Barrios Y Turralde... Algo así Lo siento si os he dejado sordos El caso Negreira está llegando a su final Y veremos hacia dónde nos lleva Pero lo vuelvo a repetir Más de uno está nervioso Y en ese grupo meto a Y Turralde González Vamos a reaccionar a todo esto no sin antes Recordaros que vuestros likes son cruciales para el canal Ya que YouTube nos recomienda a más madridistas Y vuestros likes son cruciales para ello Así que si te gusta el contenido, te gusta el canal, deja el tuyo Es totalmente gratis Y dicho esto, empezamos con el vídeo Aquí os voy a poner el vídeo que le hizo Real Madrid Televisión a Y Turralde González Para entrar el calor Lo pongo en pequeñito y no como otras veces Por el tema del copyright Y además le he puesto una pequeña marca de agua Así que perdonadme las molestias Pero es obligatorio hacer esto Vamos a ello Esto es Real Madrid Televisión, ¿eh? Este es Y Turralde González El árbitro que se ha quitado la careta por fin Y ahora se dedica a atacar al Real Madrid desde los medios de comunicación Alguien que por fortuna para el Real Madrid ya está retirado Y ahora solo descarga su antimadridismo en los medios y no en el terreno de juego Pero vamos a los hechos A sus errores más clamorosos en contra del Real Madrid Porque hay infinidad Temporada 2010-2011 En un clásico Y Turralde González Nos señala este claro penalti de Valdés sobre Cristiano Y en el mismo partido Concede este gol de Villa en claro fuera de juego Por eso Es normal comprobar Que en una entrevista Se jacte y se burle de las estadísticas Con el Real Madrid Las suyas Y las de su abuelo Dice Y Turralde Porque además en 17 años hay otras estadísticas Por ejemplo Las veces que más ha perdido el Madrid en el Bernabéu Ha sido conmigo Y en segundo lugar Con mi abuelo Que también fue árbitro Además De señalar con orgullo Expulsé a Roberto Carlos Por una entrada a Figo en el minuto 8 de partido Dejé al Madrid con 10 Ganó el Barça 3-0 Una entrada en la que por cierto Roberto Carlos tocó el balón Más hechos Temporada 2003-2004 Vuelta de semifinales de Copa Un hecho inédito El Sevilla marca un gol al Real Madrid Con una bengala cerca de su área Una bengala que se lanzó 20 segundos antes De la jugada del gol Y Turralde no paró el partido Y dio por bueno el gol en contra del... Vaya por Dios Y en el mismo partido Pablo Alfaro le tira este puñetazo a Zidane Que se protege con el brazo Adivinen cómo resolvió la acción y Turralde Hecho a Zidane Lo han adivinado Expulsó a Zinedine Zidane Temporada 2001-2002 En un Real Madrid-Zaragoza Concedió este gol de Mirosevic En clarísimo fuera de juego Fueras de juego que son Y no se pitan Fueras de juego que no son Y se pitaron Como este de Cristiano En un Sporting Real Madrid En esa misma temporada Hay uno abajo colgado Vuelta de la final de la Supercopa de España Real Madrid-Zaragoza Y Turralde anula un gol A Raúl Por pitar falta Y no aplicar la ley de la ventaja El árbitro Concede el gol Y luego Lo anula De hecho perdimos esa final La perdimos En contra del Real Madrid Entre risas Yo pito la final de la Supercopa El partido de vuelta Real Madrid-Zaragoza Y en la ida había ganado El Zaragoza 1-0-2-0 Minuto 44 Hay una falta Raúl Minuto 44 la primera parte Pito la falta Bueno no la pito del todo Cuando estoy pitando Sale un silbido así muy fino Porque se levanta Raúl Chuta y mete gol Claro los de Zaragoza Que están al lado Escuchan el silbato Y los de Madrid ya celebrando el gol Y todo el Bernabéu celebrando el gol Y los de Zaragoza Has pitao Has pitao Y yo digo Ostras he pitao La madre que me he perdido Me la tengo que comer Cojo y pito He pitao Fíjate como estaba yo muchas veces Para que la gente conozca Tenía ya la cabeza tan ida Porque había metido Con la primera parte De que tenía que no haber pitao Y dejar la ley de la ventaja Porque era gol Bueno pito la falta Sacan la falta Pegan la barrera y va a córner Y yo doy saque de puerta De mis reacciones Que no sabe Y dije vale Una final De la Supercopa Que les quita un gol Y dices tú ostras No 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 Iturralde González Estuvo 17 años en primera El sorprendente balance Del Real Madrid con él Es de 30 victorias 5 empates Y 14 derrotas Iturralde mostró 110 amarillas al Real Madrid Y 10 rojas Y es que Iturralde González Fue un mal árbitro para algunos Y muy bueno para otros Es indigno Es rastrero Es indecente Brutal 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 este vídeo De Real Madrid Televisión Antológico Claro ya os podéis imaginar Cómo reaccionó Iturralde González A todo esto Se puso hecho miura Y empezó a despotricar Del Real Madrid En pleno directo Aquí tenéis Solamente Una muestra Una pequeña pincelada Porque hay mucho más Tendríamos vídeo Para 25 minutos Es la gran falacia Que se está instalando En la opinión pública Porque Enrique Negreira No tenía poder Ni ascendencia Sobre los árbitros No tenía Es que no tenía ninguna Y ahora ha salido Y ahora Por desgracia Ha salido Porque unos Escriben comunicados Y yo fui muy duro Con el comunicado Del Real Madrid Y otros Otros En vez de usar comunicados Usan su televisión Como es el Real Madrid Televisión En un reportaje Sobre Klos Gómez Que es indigno Indigno De un club Que se dice El mejor club del mundo Ese reportaje Que ha salido Sobre Klos Gómez Es rastrero Es indecente Y te voy a decir más Por Klos Gómez Yo pongo la mano En el fuego Por el cacho Ese reportaje No ¿Sabes por qué? Porque el cacho Ese reportaje Es un vendido A su jefe Klos Gómez Es una persona Íntegra Que se ha equivocado Mil, dos mil Cinco mil veces En contra Y a favor Del Real Madrid Y solo han sacado Sus errores Y justo Han sacado sus errores Cuando Fiscalía Presenta La demanda Lo que hace hoy El Real Madrid De televisión Es rastrero Y todo eso Y todo eso Lo permite Su presidente Porque es su televisión Lo de Iturralde es Desprecia al Real Madrid A la televisión Por mostrar la verdad Por mostrar la verdad Y además Aquí saca la cara Por Klos Gómez Klos Gómez Que es muy conocido Por haber ayudado En innumerables ocasiones Al Real Madrid ¿Verdad? ¿Y Iturralde González? Normal Normal Que lo defiendas tanto ¿No? Normal ¿No? Vais Agarraditos de la mano En cuanto a estadísticas E intentar joder Al Real Madrid Y en cuanto Han asomado la patita El Real Madrid Digo Y os ha expuesto De alguna manera Delante de todo el mundo Salís No como perros Feroces Y hambrientos a la jugular Del club Pero te voy a recordar Te voy a recordar Un clip ¿No? Aquí dices Que Negreira No tenía influencia En ninguna cosa Que ha quedado Más que demostrada Que es mentira Con el índice Corruptor Como decían Algunos árbitros Pero También Has llenado la boca De decir Que no había Ningún solo árbitro Que quisiera De alguna manera Perjudicar Al Real Madrid Adrede Este clip No dice lo mismo ¿Conoces O has conocido Alguna vez La existencia De indicaciones A los árbitros Por parte De mandatarios Arbitrales? Y Iturralde Ha dicho Que no Y el polígrafo Dice ¿Qué? Conchita Que miente Que miente ¿Sabes De la existencia De algún árbitro O auxiliar Que fuera Claramente Antimadridista Y haya estado Pitando al Real Madrid? Está gorda Está gorda Esta es Crucial Iturralde Ha respondido No Y el polígrafo Dice ¿Qué? Conchita Que miente ¿Y tú Iturralde? ¿Y tú Iturralde? Yo tengo un clip Así Yo soy Árbitro ¿Vale? Y tengo un clip Así Y a mí me falta España Para esconderme Qué vergüenza De verdad ¿Y por qué Iturralde está salpicado Ahora? Bien Como os he comentado La noticia Que saltó ayer Lo implica Muy entrecomillado De lleno ¿No? Porque van a llamar A todos los árbitros De primera Y de segunda división Entre los años 2010 Y 2018 E Iturralde González Se retiró En 2012 Por lo cual estuvo En 2010 2011 2012 Estuvo Tres añitos ¿No? De esos años Caóticos Del negreirato Entonces Se le ha visto Por redes Algo Algo Saturado Algo Molesto Os voy a enseñar Una respuesta Que le da A un Twitter O random Que lo delata Para siempre Vámonos directamente A Twitter ¿Vale? Porque como bien digo Esta noticia Ha sido importante Y ha sido comentada En redes sociales Y aquí Un buen Madridista Dice Tete Iturralde Vete calentando Que sales Y la noticia Aquí citada ¿No? La jueza Ha pedido Al CTA Un listado De los árbitros De primera Y segunda División Desde 2010 Para comprobar Si recibieron Algún pago De negreira ¿Por qué Han pedido Esto? Porque la Guardia Civil Ha encontrado Una decena De sociedades Más vinculadas A Enriquez Negreira Y a su hijo Y a lo mejor Se movía Dinerete Por ahí ¿No? Y claro ¿Qué fue lo que pasó Con todo esto? Que mucha gente Comentó Mucha gente Vino con la Guasa Mucha gente Empezó Bueno A despotricar Por ahí ¿No? Y hay uno En especial Ángel Que dice Colegiado Colegiado Sal ratita Quiero verte La colita ¿No? Aquella frase Mítica Del cine ¿No? Con Robert De Niro De por medio ¿Sabéis? ¿Quién le contesta A este tuitero Que con todos mis respetos Es random No es conocido No es una figura Pública ¿Vale? Es simplemente Un usuario Que está haciendo La gracia Y Turralde González Que le dice Pregúntale A tu madre Que me la suele Ver bastante A menudo Claro Hubo gente Que nos citó Hubo gente Que se preguntaba No sé si es fake Pero que os parece Como No se creían Que fuera El verdadero Y Turralde González Yo Me percaté Investigué Y vi que era él De hecho Se lo dije aquí No Es él Y es que Si nos vamos A su perfil De Twitter Tiene 33.000 Seguidores Sigue a muy poquitos Y aparte Dice Ex árbitro de fútbol Colaborando Colaborando En carrusel El larguero Y ser deportivos Y el diario Es él O sea Que alguien venga con una gracia ¿No? Y tú le respondas así Metiendo A un familiar A terceras personas De por medio Por supuesto Tuvo muchos retuits Porque la mayoría son citados De hecho Si me meto en citados 127 O sea Una auténtica barbaridad Y 99.000 reproducciones Ya quisiera yo eso Para mis vídeos siempre ¿No? Espectacular Espectacular Si esto no es estar nervioso Si esto no es estar De mala gana No sé yo lo que es En fin Y Turralde González Uno de los árbitros Que más han perjudicado Al Real Madrid En toda su historia Después de haber despotricado Y asegurado Que Negreira No tenía ninguna influencia Que el Real Madrid Era Bueno Era Impresentable Por hacer los vídeos En Real Madrid Televisión Después de pasar Por un polígrafo Y Bueno Que dijera Que miente más Que parpadea Tendrá que ir Ante la jueza Porque Vaya por donde El caso Negreira Parece ser que tiene Más entres hijos De los que aseguraba Y Turralde Vaya por Dios Estás muy nervioso En fin chicos Por aquí lo dejo Ya espero Que os haya gustado El vídeo Que os haya parecido Interesante Que veáis Como este tipo De gente Está ya Nerviosita Y ahora espero A que dejéis Vuestros comentarios Aquí abajito Que los lea Y por supuesto Que lo compartáis Que os suscribáis Y todo esto Que se suele decir Por Youtube Si no intentaré Ganármelo en el siguiente Que tengáis un fantástico día Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 Y Turralde Y Turralde Y Turralde